¿Qué tal? Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a otro episodio más de vuestro canal VivenTheory. Bueno, en el vídeo de hoy quiero hablar un poquito de la pintura luminosa de los relojes. Todo viene a raíz del vídeo que hice hace una semana sobre las chicas del radio. Estas pobres muchachas que fueron envenenadas por la ingestión de radio en la pintura de los viales luminosos. Entonces, viendo el otro día el vídeo, pues pensé, digo, igual tengo yo algún reloj que tenga algún tipo de sustancia radiactiva, perdón. Me puse a mirar y, bueno, la verdad es que en principio con radio no tengo ninguno, porque, bueno, esos relojes eran muy específicos, relojes militares, relojes más antiguos que no tengo. Pero sí vi que tengo algunos con otro tipo de sustancias radiactivas que se usaron después del radio, que son menos peligrosas. Y, bueno, pues he pensado, digo, pues vamos a hacer un pequeño vídeo, aunque me imagino que todo esto ya lo sabéis de sobra. Pero, bueno, para ponerlo en común, sobre todo, pues para ser alguno de vosotros que me imagino que os gusta la relojería, sobre todo militar. Pues tenéis varios relojes militares, hasta los años 70 aproximadamente, que normalmente solían usar radio. Aunque no es nada peligroso el tener esos relojes, porque, claro, lo que les pasó a estas chicas, pues fue por la infección masiva de radio, que estaban todos los días chupando los pinceles para pintar los diales y por eso se envenenaron. Pero, bueno, aún así, el tener un reloj con pintura radiactiva, pues bueno, merece la pena tener en cuenta una serie de recomendaciones para que el peligro mínimo que existe, pues todavía se pueda reducir más. Entonces, pues nada, queridos amigos, simplemente es un pequeño vídeo, que me imagino que todo lo que vamos a hablar ya lo sabéis de sobra. Pero, bueno, quería ponerlo un poquito en común con vosotros y para ver qué os parece. Así que nada, como siempre, pues solo me queda brindar por vosotros. Desearos que estéis muy bien de salud, que disfrutéis a tope de vuestros relojes, como siempre os digo, que seáis muy felices y nada, que os aprecie mucho. Así que vamos a darle la vuelta a la cámara y comenzamos con el vídeo. Gracias, queridos amigos. Adiós. Bueno, queridos amigos, y en esta historia, pues vamos a empezar por el final. Como ya sabéis de sobra, hoy en día, pues la gran mayoría de los relojes, pues usan para la iluminación de los diales y de las esferas, pues el compuesto llamado Luminova, que fue un compuesto inventado en el año 1993 en Japón por una empresa que se llamaba Enemoto y compañía. Y en el año 98 una empresa suiza, RC Tritec AG, pues se unió a esta compañía Enemoto para establecer Luminova AG Suiza. Y así abastecerá la industria relojera bajo el nombre comercial que todos conocemos de Superluminova. Aparte de la Luminova o la Superluminova, pues también existen otros compuestos como el Lumibri de Seiko, el famoso Lumibri de Seiko, que como todos sabéis, pues tiene una luminosidad excepcional. Ya a modo de ejemplo, pues bueno, pues aquí tengo tres relojes que usan esa tecnología, Luminova o Lumibri, bueno, pues veis el Hamilton Kaki Phil, con su iluminación Superluminova. Luego también tenemos, por ejemplo, este Orient, vamos a darle un poquito de carga, que también usa este tipo de tecnología, como podéis ver. Y bueno, y como hablábamos antes, pues los relojes Seiko, Seiko Gynetic, es una auténtica maravilla de reloj. Lo único malo es el movimiento que lleva Gynético, que es un rollo, pero bueno, el reloj sí es una maravilla y la luminosidad, pues, pues de Lumibri, mucha gente la considera muy superior a Luminova. Y la verdad es que es una auténtica, una auténtica maravilla ver cómo luce. Fijaros que todavía habiendo luz, pues la luminosidad del reloj es excepcional. Y a diferencia de los relojes que antaño usaban material radioactivo, pues como el radio, el tritio o el prometio, pues bueno, el Luminova o Superluminova no utiliza ningún tipo de excitante radioactivo. Lo que sí que lleva es un material que se conoce como aluminato de estroncio, que es un fósforo muy eficiente y que una vez cargado brilla muy intensamente y con una intensidad que va decreciendo durante las horas. Para que este aluminato de estroncio sea efectivo, debe combinarse con otra sustancia que se llama europio. Pero vamos, en ambos casos son elementos químicos que no son tóxicos y no son radiactivos. Lo que os decía antes, muchos relojes antiguos, sobre todo los relojes militares, pues llevan pinturas de color dorado blanquecino en las manecillas y en los números de las esferas. Y estas pinturas, pues comúnmente contenían un elemento radiactivo llamado radio. La pintura en concreto, pues estaba hecha de un compuesto fluorescente de sulfuro de zinc y goma arábiga y a esta mezcla se le unía el radio. El radio al descomponerse, pues lo que hacía es que producía una reacción que hacía que el sulfuro de zinc brillara sin necesidad de que recibiera luz externa. A diferencia de estos relojes que si necesitan luz para luego brillar en la oscuridad, la acumulan y luego la van soltando, pues los relojes con radio no necesitan ningún tipo de luz porque la descomposición del radio por sí misma producía esa luz. Entonces, pues bueno, si tenéis relojes que podáis pensar que están los diales pintados con radio, pues hay algunas formas de identificarlos. Por ejemplo, la primera, si el reloj que tenéis se fabricó antes de 1960 y tiene pintura gruesa, por ejemplo, este pequeñín que tengo aquí, yo creo que no tiene radio, pero aún así, pues para ver el tema de lo que es la pintura gruesa en los números, pues sirve más o menos de ejemplo. Como os decía, si tenéis relojes así, con una pintura gruesa en los diales, que tiene a menudo un aspecto sucio de un color marrón amarillento, sobre todo de los relojes de la Primera Guerra Mundial, que son relojes militares, o de un color verde los relojes posteriores, pues de la Segunda Guerra Mundial y esa época, tanto en las manecillas como en los números. Y las manecillas como os decía antes, pues están diseñados, como le pasa a este reloj, que tampoco tiene pintura luminiscente, pero para que veáis el concepto, están diseñados para llevar una gran área de pintura, en lugar de estar hechos con pinceladas finas, pues lo más probable es que la pintura original del reloj, pues se haya hecho con radio, aunque ya no brille en la oscuridad. También si la pintura está oscurecida, hinchada o de un color marrón grisáceo, pues en principio es un signo bastante seguro de que esa pintura contiene radio. Otra manera muy eficaz y muy evidente de saber si los diales tienen radio, pues es buscar una letra R o las letras RA en el dial, debajo del marcador de las 6, sobre todo en relojes a partir de la década de 1950, que es cuando las esferas de los relojes comenzaron a etiquetarse de esta manera. Para distinguir que el elemento utilizado era radio. Lo que pasa es que desgraciadamente los relojes anteriores, a los años 50, no solían tener ningún tipo de inscripción. Si el reloj es posterior a los años 70, pues también es una forma de saber que no tiene radio, porque a partir de esa fecha ya no se usó en absoluto el radio en los diales de las esferas. Esto en principio, como dije en la introducción, no se debió a que la exposición del radio fuera perjudicial para las personas que usaban los relojes, sino sobre todo se hizo para proteger del riesgo radiológico a las personas que lo fabricaban y que pintaban los diales. Otra forma que ya es un poco más compleja porque hay que disponer de un aparato es el uso de un contador Geiger para medir el nivel de radiación presente en las esferas o las manecillas. Si las esferas o las manecillas tienen radio, sí o sí se va a activar el contador Geiger, enseguida va a dar presencia de radiación. Y bueno, la verdad es que este método es el más fiable de todos los que hay para saber si un reloj contiene sustancias radiactivas. Pero bueno, tiene la pega, aunque yo creo que no son muy caros, pero tiene la pega de que hay que disponer de un contador Geiger. Y luego, bueno, también está el método de hacer una suposición basada, como hablábamos antes, en la edad del reloj. Lo que está claro es que cuanto más antiguo es el reloj, más probable es que contenga radio. Por ejemplo, pues un reloj militar de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial, pues casi con toda probabilidad contendrá pintura radioluminiscente en el dial, en las manecillas o en la numeración. Si el reloj no es militar, pues, pero también es antiguo y suizo, pues es un reloj suizo de antes de la década de 1960, también es probable que venga con pintura radioluminiscente. Y otra forma rápida también de saber si el reloj tiene radio es si tiene un brillo tenuel en la oscuridad y no se carga la luz del sol, a diferencia de los relojes con Luminoba. Pues un reloj que tiene radio, en principio bajo una linterna de luz negra o ultravioleta, que tampoco tengo ninguna, bueno, aunque tuviera, da igual, porque no tengo relojes con radio. Pero bueno, bajo una de estas linternas de luz ultravioleta, si se le da al dial, probablemente, pues, se obtendrá algo de fluorescencia. Pero una vez que se retira la linterna, el brillo se desvanece con bastante rapidez. Y esta es otra manera de, bueno, más o menos saber si nuestro reloj, pues, tiene radio. El problema es que, como hablábamos antes, pues, después de algunos años o de algunas décadas, pues, el radio pierde el brillo. Pero eso no significa que ya deje de ser radioactivo. Porque es que, la verdad, es que pasan miles de años antes de que el radio se descomponga completamente y se convierta en un elemento químico estable. El deterioro del fósforo, en principio, es lo que hace que los relojes ya no brillen. Pero el radio sigue presente porque, en principio, el radio tarda 1.600 años en descomponerse por completo. O sea, que precaución con un reloj que, aunque veáis que no brilla, eso no significa que no tenga radio. Significa, como decíamos antes, que el fósforo se ha deteriorado y ya no brilla. Pero la sustancia radiactiva sigue estando presente. Bueno, y siguiendo con la historia de las sustancias radiactivas en los relojes, pues, a partir de que se prohibió el uso del radio, pues, bueno, las compañías buscaron alternativas. Y la primera que se usó, que se generalizó, fue el uso del tritio. El tritio es un isótopo radiactivo del hidrógeno, que también se usó para marcar esferas luminosas. En principio, un reloj que tenga tritio en la pintura, también tiene que estar marcado de una forma que se pueda distinguir. O, como decíamos, se usan dos pequeñas T's. O también se puede usar el símbolo T, menos 25, que se ubica también en el marcador de las 6 en punto. Y, bueno, la etiqueta, si veis que el reloj tiene una T, el símbolo de menos y 25, pues eso lo que significa es que el reloj tiene menos de 25 milicurios de tritio radiactivo. Este E2, como podéis ver, pues pone T, Swiss, Meite, lo cual quiere decir que el lumen que tenía encima de los marcadores, pues tenía tritio. El tritio tiene una vida media de unos 12 años aproximadamente. No son los 1.600 años del radio. Con lo cual, por ejemplo, este reloj que es de los años 70, pues en principio el tritio que tiene tiene que estar ya más que acabado. Y, además, pues bueno, el tritio dejó de usarse las esferas en el año 1999. Y es mucho menos peligroso que el radio, evidentemente. Aunque, bueno, no deja de ser un elemento radiactivo. Aquí tengo otro ejemplo, este reloj Potence. Como podéis ver, también pone T, Swiss, Meite. Y aquí podéis ver que los marcadores con tritio, al descomponerse, pues han dañado la esfera. Con lo cual, pues este reloj, pues en principio no debe suponer ningún problema. Pero bueno, no está de más saberlo que en su día, pues tenía un compuesto radioactivo. Y aunque ya, en principio, está más que agotado, pues bueno, es una buena cosa tenerlo en consideración. Bueno, y continuando con el tema, pues al igual que el tritio, otro elemento que se usó a partir de que se prohibió el radio, pues fue el prometio. El prometio es un elemento que solo emite partículas beta y tiene una energía mucho más baja que el radio. Entonces, en principio, es mucho más seguro. Marcas como Orien o Seiko usaron el Prometium 147, que era el elemento químico exacto, como excitante para los diales. La vida media del prometio es mucho más baja que la del tritio y muchísimo más baja que la del radio. Son solo 2,6 años, por lo que es casi seguro que cualquier reloj que tengamos con esferas de prometio, pues no emita ninguna radiación. Y en las esferas donde se usaba prometio, para distinguirse, solía figurar las letras PM, que es el símbolo químico de prometio. Y en los relojes japoneses usaban la colocación de dos P's al principio y al final de la leyenda Japán. O también una P dentro de un círculo. En algunos relojes que se hacen hoy en día, se utilizan todavía tubos, unos tubos de vidrio, pequeñitos, estrechos, que están relleno de gas de tritio. Estos relojes que contienen este gas tritio suelen venir con la etiqueta H3, una T o T25 en la esfera. En principio, por los propios tubos de vidrio, la caja metálica del reloj y el vidrio del reloj, el cristal, pues sirven como protección contra la radiación, que por otro lado es sumamente baja. Estos relojes con estos tubos, pues hoy en día se pueden ver sobre todo en marcas como Vol o Luminox. Bueno, ya para acabar, pues como hemos dicho antes, el tener un reloj que podamos tener sospechas o que sepamos que tiene radio, pues no es una cosa que tengamos que estar asustados ni alarmarnos. Pero si es verdad que, bueno, si se puede tener en cuenta unas pequeñas medidas de seguridad, pues es mejor. En principio, en estos relojes, la radiación que pueda ser peligrosa, pues estará contenida en las pequeñas motas de la pintura de radio, pues que se han ido descascarillando y se han ido cayendo de los números o de las manecillas. Como decíamos, no se requiere un manejo especial, excepto, evidentemente, que no es recomendable al abrirlos, intentar quitar la pintura de radio, ya que podría resultar, pues de alguna manera, en la inhalación o si nos manchamos los dedos con esa cascarilla de la pintura y nos lo llevamos a la boca, pues en la ingestión del radio. Pues para evitar esto, inhalar el polvo de la pintura o a una pequeña partícula, pues es recomendable el uso de guantes, una mascarilla, que bueno, hoy en día, desgraciadamente, estamos más que habitados a usarla y, bueno, pues trabajar en un lugar donde haya ventilación. Luego también es recomendable que no lo maneje o que no lo manipule un niño pequeño, sobre todo de estos niños pequeños que se llevan toda la boca, pues por el peligro que hemos dicho antes, si se ingiriera. Y nada, pues simplemente después de manipular un reloj con pintura de radio, pues es recomendable lavarse las manos bien con agua y jabón y, bueno, pues nada más. Guardar el reloj de una forma normal en la caja de relojes que si usamos o en una bolsa de plástico o en un estuche y nada más. En principio, pues no se requiere otra precauciones más grandes. Vuelvo a repetir que sí que es recomendable, sobre todo si alguien tiene muchos relojes de este tipo, pues el tener un contador geiger de estos, pues para saber exactamente qué cantidad de radiación emite el reloj. Pero vamos, ya os digo que no es nada que tengamos que estar especialmente preocupados. Y nada más, queridos amigos, pues este pequeño vídeo ha sido todo. Espero que, aunque como os he dicho al principio, me imagino que la mayoría de las cosas que hemos hablado ya las sabíais. Pero bueno, si os ha servido de utilidad, pues ya con eso me doy por satisfecho. Un saludo compañeros, os aprecio mucho. Adiós.